Con el patrocinio de CajaCopy, su caja de compensación familiar, Tecnoglass, Energía Solares Windows y Urbanización Bioolímpica, presenta Versión Libre. ¿Qué tal amigos? Buenas noches y bienvenidos a Versión Libre. Me da muchísimo gusto tener en nuestro ser a Carmenia Navarro, ya la alcaldesa del municipio de Galapa y al alcalde electo José Vargas. Galapa es uno de los municipios de mayor desarrollo en estos momentos en el departamento del Atlántico y ambos tuvieron gran responsabilidad en estos logros. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias de verdad por darnos la oportunidad y brindarnos el espacio de decirle a los galaperos qué es lo que estamos haciendo en el municipio en materia social. Y pues de verdad le damos un saludo muy especial a todos los galaperos, a todos los atlanticenses y a todas las personas que ven este programa. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, don José. Gracias por esta invitación a todo el Caribe colombiano y en especial a mi municipio de Galapa. Bueno, tú tienes una gran responsabilidad y es continuar con una obra que viene hace años en este municipio. ¿Qué es lo primero que va a hacer apenas a suma? El compromiso más grande que tiene mi municipio es su industrialización. Tenemos que trabajarla desde ya con profesionalismo. De una industrialización lo que tenemos seguro en este momento es que se nos avecina, que es seguro que va a suceder. Entonces, desde ya un trabajo profesional, con amor a nuestra tierra, donde el galapero sepa qué es lo que nos conviene y la toma de decisiones sea en conjunto con mi municipio. ¿Apoyo a los inversionistas allá? ¿De qué tipo? ¿Excesión tributaria? ¿Qué tipo de estímulo le va a brindar a la gente? Bueno, nuestra administración ha venido con acuerdos de extinción de impuestos por 10 años. También le estamos dando la bendición más grande que es nuestra posición geográfica. Entonces, los tenemos de verdad con las puertas abiertas a ser el vecino estratégico de esta gran ciudad. Doctora, usted estuvo en calidad de encargada o está en calidad de encargada del municipio de Galapa como alcaldesa. ¿Qué fue lo fundamental durante su administración, su corta administración? En el 2012 asumí como secretaria de Hacienda, en el cual el alcalde era José Vargas Palacios. Y desde la administración que comenzó en el 2012, nosotros le garantizamos a los empresarios seguridad jurídica, que lastimosamente era lo que no teníamos en el municipio. Tenemos, como lo decían ahorita, una zona industrial que se está empezando a desarrollar y que lastimosamente encontramos unas exenciones que habían sido quitadas a los empresarios que estaban llegando y que eso paró la inversión que se venía dando en el municipio de Galapa. Entonces, en estos cuatro años rescatamos lo que era la seguridad jurídica a los empresarios que están llegando. ¿Qué seguridad jurídica, doctora? Garantizarle a los empresarios las condiciones que los llevaron al municipio, los estímulos que tenían. En materia social, hoy tenemos casi una cobertura del 95% en Alcantarillado. Tenemos 7CIS, lo que va a garantizar 100% en cobertura de atención a primera. En Alcantarillado tenemos la cobertura del 95%. En agua solamente nos falta el corregimiento del municipio de Paloato, que ya estamos haciendo la inversión, ya estamos llevándoles agua potable. Como te decía, tenemos 7CIS que va a garantizar la cobertura total en atención a niños de 0 a 5 años. Esto nos va a hacer que nosotros de aquí a 10 años no tengamos niños desnutridos en el municipio de Galapa. También podemos recatar que con las regalías invertimos el 100% de estos recursos para lo que es infraestructura educativa. Eso nos ha llevado a que estemos en el segundo puesto a nivel del Atlántico con mejores pruebas a ver. También podemos rescatar que hemos recuperado nuestro carnaval, ese patrimonio que nosotros teníamos y que tanto le ha inyectado al carnaval de Barranquilla como patrimonio histórico. Hoy nuestros artesanos están en unas condiciones que gracias a la gobernación del Atlántico no lo teníamos y que podemos decir que en materia social hemos respondido. ¿Usted como responsable de la administración a partir del 1 de enero se compromete a continuar brindándole el estímulo y la seguridad jurídica a los inversionistas del municipio? Totalmente. Para mí es importante como empresario, que también lo soy, que el estímulo exista. Nadie va a una tierra a sacar o a poner sus operaciones si no va a tener un estímulo o una utilidad mejor. Barranquilla muy respetuosamente no lo está haciendo. Galapa le está brindando las puertas abiertas a todos los empresarios de Colombia y el mundo. Hoy nos dejaron de visitar peluquerías de esquina, tiendas de barrio. Hoy está llegando a Galapa la industria internacional. Entonces esto será bien manejado. ¿Cuántas industrias se han asentado en Galapa? Bueno, tenemos Alpina, tenemos Ara, que es internacional, europea. Tenemos Ultrasen, tenemos Amar y un sinnúmero de empresas un poco más pequeñas. ¿Hay proyecciones de que más empresas quieran instalarse allá? Totalmente. ¿Cuántas empresas tiene? Nacionales por encima de las 10 e internacionales están en licencia más de 5. Me decía la doctora Carmiña Navarro que han logrado una cobertura en alcantarillado del 95%, que en agua está muy bien. Son el segundo municipio con las mejores pruebas a ver. Bueno, ¿y usted qué se propone en esa parte social? El gran trabajo que acaba de realizar la doctora Carmiña nos deja como uno de los primeros municipios a tener las puertas abiertas a la jornada única nacional. Si colocamos a nuestros niños de 8 a 5, 4 de la tarde, con el horario que estipula el gobierno, estaríamos dando más educación. Una comunidad más educada es una comunidad que vivirá mejor, con mejores hábitos y lo mejor, con la educación combatir esta pobreza. ¿Qué fue lo más difícil durante su administración, doctora? Bueno, creo que asumí este periodo como alcaldesa en un debate electoral, lo cual pues todo lo hizo difícil. Había situaciones que se tornaban grises por la misma situación electoral, como lo mencionaba. El tema de la inseguridad fue muy cuestionado, pero estamos trabajando, de hecho día a día trabajamos para mejorar los índices de seguridad del municipio. Pues creo que en términos generales fue una muy buena administración porque tuvimos un equipo de trabajo bueno, unos muy buenos secretarios de despacho, un muy buen líder. Siempre lo resalto en todos los escenarios, que se llama José Vargas y que pues le pudimos seguir la tarea. José Vargas, papá. José Vargas, papá. Sí, y gracias a Dios también tenemos hoy, y el pueblo lo respaldó, tenemos un alcalde joven, que creo que es lo que necesitamos en este país, una visión nueva. ¿Ambos somos jóvenes? Sí, somos jóvenes, pero creo y estoy completamente segura que la decisión del pueblo fue acertada lastimosamente. Mi posición, el pueblo no la escogió, pero le cumplí a este y estoy completamente satisfecha con lo que hemos hecho. Bueno, los bastante usados, se ve que no tienen oportunidad en Galapagos porque son dos personas muy jóvenes. Bueno, ha hablado la doctora sobre ese tema, hacia el futuro, ¿cómo visualiza usted el municipio? De pronto la doctora, por ser un poquito moesta en ella, Galapagos tiene la garantía que deja la estación de policía más importante de la cordialidad. Galapagos inaugura en diciembre una nueva estación de policía, trabajo que de la mano de la alcaldesa Carmiña y la gobernación lograron darle la esperanza a un pueblo de que tendrá tecnología, tendrá más seguridad, más unidades y sobre todo un policía mejor también tratado, donde el municipio tendrá más coberturas, más cuadrantes. No podremos seguir siendo un municipio con una industrialización que pronto llegará, con una estación de policía que venía siendo tratada con más de 100 años de antigüedad. De la seguridad en Galapagos hemos sabido que ha habido algunos inconvenientes, algunos homicidios, el caso de abigeato, etcétera, microtráfico. ¿Cómo usted lograría o qué se propone usted para que ese tipo de fenómenos sean neutralizados o por lo menos minimizados? Las drogas cambiaron su forma de actuar. No solamente ya son expéndidos de esquina, también son carteles que llegan a los colegios. Entonces con nuevas estrategias, de la mano con la comunidad, con la policía, con programas también que cojamos a nuestra población y nos identifique este vendedor o este punto de venta y poder trabajar con ellos, no solamente de choque, también poderles llegar con programas sociales donde trataremos de incentivar esos genios que son en programas más productivos sin tener que utilizar o mal influenciar mi comunidad. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con Carminio Navarro, alcalde saliente del municipio de Galapa y el alcalde electo José Vargas. De lunes a viernes, de 6 y 30 a 7 de la noche, nuestro compromiso es con la verdad, las noticias de las 6 y 30. Y yo soy www.lasnoticias.co, nuestro canal aliado. Usted necesita estar bien informado y ahí se le informa muy bien, 24 horas de noticias. www.lasnoticias.co. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!